Hola que tal, vamos a construir o a conocer digamos en profundidad lo que se pueden hacer con curvas dentro de Blender, una de las cosas más importantes a la hora de manipular un software 3D es definir o tener por lo menos claro cuáles son los tipos de materias primas que tenemos, por decirlo de alguna manera y cuando hablo de materias primas me refiero a que tenemos elementos que se denominan mallas en el caso de Blender en otros se les podrá llamar standard primitives o geometrías pero en Blender las tenemos aquí, categorizadas, ordenadas y clasificadas en este caso, pues por defecto siempre nos aparece el cubo pero sabemos que como mallas nos pueden salir cilindros nos pueden aparecer de pronto figuras como círculos, perdón, esferas entonces son figuras muy muy básicas sin embargo es muy importante recordarles que nosotros para poder tener acceso a nuevas herramientas hemos habilitado objetos extra es decir, cuando yo básicamente trabajo por primera vez en Blender no tengo activado estos elementos que se llaman extra object, extra object tanto para curvas como para mesh y de pronto en videos anteriores ya lo habíamos activado entonces para los que están aquí, digamos recién llegados es muy importante saber que si van a añadir mesh solo tienen estas y curvas solo tienen estas 5 pero cuando nosotros realmente entramos en preferencias y habilitamos extra object para curvas y extra object para mesh pues las posibilidades se nos amplían bastante dentro de eso pues ya tenemos aquí elementos un poquito más complejos de elaborar bueno, tal vez este no es el mejor ejemplo pero nosotros podríamos generar por ejemplo este GR que es como una especie de engranaje entonces esto es importantísimo no solo a nivel de mallas sino también a nivel de curvas y aquí es donde está la diferencia ¿cuál realmente es la diferencia entre una mesh y una curva? pues el volumen el principio fundamental de la adición de una figura ya denominada curva es alterarse a través de nodos como si fuera un vector esos nodos pues aquí también los podemos llamar vertex pero la gran desventaja que tiene esta figura es que no tiene caras no tiene volumen generalmente está proyectada en un lienzo plano no en un lienzo tridimensional como estos entonces hoy lo que vamos a trabajar es en teoría todo lo que tiene que ver con el tema de curvas entonces las curvas que tenemos en este momento son estas que hay acá ya tenemos una gran ventaja después de activar ese addon que tenemos figuras ya no solo tenemos el besier que veíamos en uno de los primeros videos que básicamente era poder entrar en las opciones de una pequeña curva que insinuaba Blender esta pequeña curva al igual que todas tienen su propio menú de propiedades aquí entonces tenemos esta formita aquí tenemos la calidad de esa curva tenemos también la posibilidad de darle volumen a través de opciones como geometría que precisamente es lo que vamos a trabajar hoy sin embargo es importantísimo aclarar que al igual como hicimos con las geometrías para poder editar y cambiar su forma a nivel interno está bien que la posición la rotación e incluso la escala la podamos alterar con estas tres herramientas o con nuestros atavos por teclado que son G para mover R para rotar y S para escalar pues básicamente podemos entrar también en el modo edición y los componentes internos de una línea son estos pequeños nodos los nodos tienen o están compuestos además de su posición de unas palancas que se denominan handles o tangentes que nos permiten editar la forma pero que tendríamos que hacer nosotros para mover únicamente la palanca en este caso como tengo la herramienta selección recuerden la tecla W nos permite cambiar las formas de selección yo tengo en este caso la que es por área y luego con mover con G esto es lo que tendríamos sin embargo para una mejor comodidad el objeto también o los elementos se pueden mover con esta que se llama tweak de hecho pues es como si fuera una opción de mover rápido miren que no tengo que activar G solamente estoy haciendo clic en pantalla como lo indica aquí el screencast aquí en este caso cuando uno desea agregar un nuevo nodo entre estos dos elementos pues presionamos una selección entre los dos clic derecho y le damos subdividir una vez más nosotros hemos activado herramientas que nos dan más opciones no olvidemos que hay un addon para complementar el trabajo de edición de líneas que efectivamente se llama así curve o sea se llama curve tools de hecho es este que tengo aquí en pantalla mírenlo allá entonces curve tools también nos da botones cómodos como por ejemplo subdividir ya pues realmente eso es un reemplazo sencillo pero tendríamos opciones mucho más interesantes bien hasta ahí todo perfecto pero que más tiene blender con relación a las líneas bueno pues ya que tenemos un paquete un poco más grande podríamos crear por ejemplo un rectángulo y esto es una forma previamente construido con una línea con una línea como la Bessier pero que tiene adicional pues tiene un paquete de opciones que se aloja acá y de hecho pues ustedes pueden cambiar a cualquiera de esos aquí me paro por ejemplo elipse las opciones me cambian para darnos otros parámetros si lo dejo en rectangular pues efectivamente voy a poder controlar la forma del rectángulo incluso sumarle bordes suavizados en este caso lo dejaré en cero bien después de esto pues nosotros con esta figura podemos empezar a generar básicamente volúmenes y lo que vamos a hacer hoy prácticamente pretende incorporar una imagen de una marca o de un logotipo imagotipo isotipo como ustedes lo quieran de pronto manipular realmente las diferencias están en digamos como en los elementos que lo componen pero lo importante acá es que desde este menú se almacenan varias cosas tenemos por ejemplo la opción que dice 2D significa que todos los nodos miren que estoy en el modo edición todos los nodos que yo intente alterar con mi herramienta mover lastimosamente no se van a poder mover en tres dimensiones miren que el Z está bloqueado significa que este objeto yo simplemente lo podría editar moviéndolo en X y en Y o sea como en una vista superior aquí para ir a la vista superior acabo de presionar la tecla 7 entonces de esta manera pues tendríamos este trapecio que tenemos aquí sin embargo pues el trapecio también es un objeto que está efectivamente generado acá entonces no necesariamente tendríamos que descomponer este rectángulo bien que más podemos hacer recuerden que este addon tiene opciones como fillet que nos podría ayudar a redondear mejor estas esquinas también podríamos determinar que al mover esto pues ya que estamos bloqueados en solo dos dimensiones pues podríamos tener este volumen es decir miren que aquí nos indica que hay un relleno en ambas caras si yo le quito el relleno esto vuelve a ser una forma plana en este caso lo va a decir bot que es ambos pero si yo básicamente cambio mi forma mi curva a un modo 3D significa que esa curva la voy a poder descomponer en tres dimensiones entonces muy seguramente los elementos que ya conocíamos para rellenar desaparecen miren ahí porque esto ya tiene otro tratamiento tal vez yo podría dejarlo totalmente plano y posteriormente rellenarlo de otras maneras como aplicándole el extrude cierto y determinando que se va a hacer con ese borde pero para poderlo rellenar debe estar en 2D sin embargo si lo tenemos así en 3D y no se nos rellenó luego tendríamos que convertir esto a un mesh y rellenar esa cara bien en este momento pues lo voy a dejar 2D porque es el objetivo de este ejercicio entonces en teoría lo que yo quiero es que ustedes también tengan presente que nosotros podemos llamar vectores de otro software para eso la única el único requisito que Blender nos pide es utilizar este formato SVG y es muy sencillo porque si nosotros tenemos un software como Illustrator o si no lo tenemos podemos acceder a páginas donde se pueden descargar ese tipo de elementos por decir algo vámonos con vamos a ver si este lo deja descargar que es sencillito de hecho pues me tengo que loggear creo vamos a intentarlo directamente sin loggearnos pues lo dejo lo voy a grabar aquí en el escritorio se llama Angelo Gemi Helix va a dar guardar miren que está .svg listo ahí está vamos a Blender le decimos aquí File Import SVG o sea Scalable Vector Graphic y aquí le digo vámonos al escritorio al desktop ahí está Angelo Gemi import y allá está nuestro vector lo más común que pueda suceder con estos vectores es que estén categorizados por partes miren ahí entonces es muy muy importante tener en cuenta que el orden como tengamos esos vectores puede afectar el resultado en este caso si le hago un control J miren que la unión no se va a hacer lo mejor que pueda entonces hay que irlo haciendo digamos por pasos puede ser tratando de evitar este tipo de intersecciones porque si no no nos deja generarlo pero también podríamos empezar a editar las piezas independientemente es decir yo puedo aislar para poder trabajar solo este elemento en este caso pues yo presiono punto solo que aquí les va a aparecer bueno si ahí les sale en un pad punto para aislar para centrar y para aislar slash entonces que es lo que pasa miren que tiene el mismo tratamiento tiene el mismo menú la resolución tiene la posibilidad de rellenar o no rellenarse y una vez esté con relleno si yo siempre le pongo bot me dirijo a esta pestaña que se llama geometry y allá puedo darle volumen perdón el offset no el offset es un desplazamiento miren ahí ahí yo puedo darle voy a dar punto 2 puedo darle un volumen miren ahí está sin embargo no es la única opción el extrude es proyectarlo en línea recta también tenemos la opción de bevel y aquí yo podría darle por ejemplo un poco de borde suavizado miren como agudiza las esquinas y esto es un requisito en 3d tener básicamente en nuestros modelos esta línea porque miren como le inserto un brillo y se hace ver mucho mejor de hecho si no lo tendría pues veríamos esto así pero ahora ya que lo tenemos pues lo vemos de esta manera entonces todos los vectores que trabajemos dentro de blender vamos a poderlos llamar a través de file import scalable vector graphics graphics perdón punto svg entonces en este caso pues aquí tengo esta página se llama free svg punto org pero también encontré esta otra que se llama world vector logo que es para precisamente trabajar logos entonces uno puede buscar por ejemplo blender vamos a buscar a vamos a buscar a maya por ejemplo está el logo de maya o los logos de maya 3ds max bueno 3ds max creo que no sale así vamos a poner autodex por ahí deben estar bueno 3d max no sale vamos a ponerle thundercats aquí salen algunos miren acá podríamos descargar cualquiera de estos lo voy a descargar así de sencillo y lo voy a poner por ejemplo en el escritorio thundercats ese me gustó vámonos por ejemplo con otro con otro puede ser play naughty creo que se escriba así dogs naughty dog naughty dog watchdog o así naughty naughty dog bueno básicamente por aquí hay bastantes bastantes logos interesantes que podríamos sacar de hecho pues también los más comunes de otras marcas como por ejemplo el ejemplo que nos hacen aquí tesla o coca cola coca cola vamos a ver en todos los que hay pues digamos que va a descargar el logotipo o vámonos con el imagotipo que ya tiene ya involucrado otros diseños que lo acompañan en este caso pues esta banda vamos a darle aquí y guardar listo pues entonces como se llama eso pues le damos aquí file import svg y vámonos con el de coca cola primero que todo obviamente como no estamos haciendo un proceso de limpieza esto es las partes que nos trae el logo de coca cola miremoslas aquí tenemos un marco exterior tenemos digamos la parte que representa la franja todo esto pues incluso nosotros lo podríamos intentar limpiar independientemente pero yo aquí claramente me veo me doy cuenta que el 5 el 4 e incluso el 3 y el 2 son los textos entonces podría ser una combinación de los textos con control j cierto podría ser una combinación de las dos bandas con control j y aquí podría ponerle nombre coca cola y aquí marco pongámosle así vamos a ocultar el marco temporalmente entonces ya tendríamos coca cola por este lado que se le puede hacer a coca cola pues lo mismo estamos en modo 2D estamos rellenándolo le vamos a poner un poco de extrude vamos a ponerle 3 bueno el 3 es mucho pongámosle 1 y importante importantísimo saber que estamos en una escena vamos a crear una caja para que ustedes puedan ver las dimensiones miren que nuestro modelo de coca cola está muy pequeño entonces no tienen ningún problema si desean escalar esta figura recuerden que los objetos se pueden manipular a través de este punto este es el punto de afectación entonces cuando escalamos ustedes lo van a notar mírenlo ahí escala desde ese punto si quieren centrar ese punto pues simplemente tocan el objeto se van a object set origin y le dicen centrar a la geometría entonces el puntico ya está ahí cuando yo aplique escala pues ya va a ser mucho más fácil atinarle a que lo que queremos bien si lo quieren centrar después de haber generado esto recuerden alt-g se centra alt-r para rotar bueno ese no tiene ningún cambio en rotación y vamonos con esto simplemente quiero sumarle lo que ya les había comentado además del extrude tenemos el bevel y yo le voy a poner aquí un pequeño valor en bevel 0.03 por ejemplo es muy pequeño pero ustedes pueden ir controlando esos valores a medida miren la riqueza visual que le suma realmente a la figura cabe aclarar que hay cavidades muy estrechas que se les va a ver este pequeño inconveniente en ese caso si es importante usar el desplazamiento este que se llama offset pero realmente hay que ser muy cuidadosos con eso porque en lugar de arreglarlo podríamos estar dañándolo un poco más pero creo que esos dos errores pasan lo que pasa es que este logo exige mucho porque tiene cavidades muy cerradas sin embargo miren como podemos trasladar un diseño totalmente plano 2D bidimensional de illustrator a blender como se hace aquí pues muy sencillo pues nosotros podríamos tener digamos este logo vamos a ver puedo abrir este de de anime este de aquí y miren y miren que aquí tengo el vector cierto vector ese círculo que si quiero lo dejo lo quito cuando tenga esto puedo decirle guardar como y aquí cambiarlo a SVG normalmente está en adobe illustrator lo cambiamos a SVG lo voy a guardar en el escritorio para que lo comprobemos unclean se llama guardar ok hay que cambiar nada ahí nos venimos a este punto puedo ocultar a coca cola temporalmente import SVG y aquí vamos a darle unclean miren allá lo tenemos lo mismo si encuentran estas cavidades separadas solamente tienen que tocar los dos elementos control j y con esa unión pues ya los elementos interpretan donde se debe hacer el agujero no olviden también centrar el punto de origen a los objetos y si quieren combinarlos ambos para que solo quede un objeto igual control j entonces de esta manera pues ya lo tendríamos que hay que hacer pues escalarlo lo mismo para que lo podamos apreciar mejor y finalmente pues aquí le pueden dar un poco de extrude vamos a darle punto 5 y posteriormente un poco de vive punto 0 5 ahí estaría estas partes son las que tienen de pronto algunos conflictos en cuanto a los nodos entonces podríamos ir a una vista superior y analizar que es lo que está sucediendo en estos vectores recuerden utilizar tweak es una muy buena opción para poder verificar eso puede que sea esta intersección la que está generando problemas miren todos los vertex que hay ahí no sé si realmente el objeto lo necesita pero yo me voy a tomar el atrevimiento a eliminarle esos vertex que son los que me están generando ese conflicto miren que ya desaparece eso sucede porque en realidad la tensión de estos handles está muy elevada tal vez en un diseño 2D no se vea tan grave pero aquí pues efectivamente si lo es entonces ya lo tenemos reparado y un objeto que se puede perfectamente animar o integrar en alguno de los diseños voy a ahorrar esto voy a volver a aparecer el de coca cola y vamos a hacerle un marco en este caso es importante aclarar que Blender es capaz de generar textos si nosotros nos paramos aquí donde dice text pues nos va a dar un elemento que es un editor de texto sin embargo pues no es tan práctico y cómodo como lo serían en otros software pero miren que aquí aparece un menú nuevo que incluye todo lo que tendría una línea pero únicamente basado en textos entonces si nosotros queremos editar lo que dice nos vamos aquí a edit mode y aquí le podemos poner por ejemplo maxa tools 3d por ejemplo entonces de esta manera pues ya tendríamos el texto que le podríamos hacer al texto lo mismo que le estamos haciendo a coca cola primero voy a salir del modo edición voy a venir aquí set origen luego voy a centrar el pivote recuerden voy a ocultar coca cola si quiero que este punto se ubique en el centro alt g bien ya está ahí posicionado si quiero que tenga volumen le doy extrude digamos aquí le voy a poner no sé puede ser 5 aquí la escala está funcionando distinto porque este objeto no fue escalado simplemente está en su tamaño original entonces no es afectado por estos valores de manera tan sensible aquí 0.05 creo que es demasiado pero vamos a intentarlo ahí ah bueno vamos a ponerle uno está bien y listo miren que ya ahí tendríamos la forma la forma ideal bueno cosas importantes con esto ya que estamos aquí en el texto cuando ustedes no quieren que la forma que se les está generando en el diseño en los bordes del diseño es decir en esta curvita pues no deben usar round sino por ejemplo profile en profile pues vamos a tener una gráfica representando ese borde de hecho voy a tratar de acercarme a una de esas esquinas preferiblemente esta última o bueno vamos a hacerla en esta de este círculo de esta de esta O mirenlo ahí está está pendiente ese está pendiente entonces si yo hago click acá hago una barriguita ahí si hago esto aquí hago esta barriguita y esto es lo que podría aplicarle al diseño mirenlo ahí está mucho más interesante que como lo teníamos ahora se aplica en ambos lados precisamente porque en la parte de arriba le dijimos bot si le decimos front solamente estaría aplicado en la parte de arriba y no habría digamos un sello o una tapa para la parte de abajo por eso siempre lo pongo en bot entonces esto es lo que nos estaría dando como ventajas el texto que es lo que me parece de pronto incómodo el texto aunque no sé si existe un addon para eso pues ustedes me corregirán si lo encuentran me escriben ahí en la caja de comentarios o en el rectángulo de abajo de comentarios y en este caso pues le podemos decir donde dice texto o donde dice font mejor dicho está un poco más abajo como poder cambiar la tipografía aquí dice que tenemos no sé si esta es la fuente bifron le damos clic y ahí podemos acceder a todas las tipografías muy difícil para uno que no se desenvuelve todos los días con una tipografía saberse el nombre nada más cómodo que tener una vista previa de cómo es el aspecto de esa tipografía pero digamos que yo la voy a cambiar a esta que se llama fcomic y básicamente ahí cambiaría si queremos que cargue la bolt pues sería lo mismo buscar la la que acabamos de encontrar commit y cargar la bolt entonces en este caso pues y ahí podríamos estar mirando cual de las dos vamos a usar y cual no listo le voy a dar control z y de esta manera pues tendríamos eso esta es la única parte el único defecto que le veo bueno opciones de tamaño tenemos shear que es inclinarlo bueno en este caso pues podríamos someterlo a una deformación a través de una curva ajustar o alinear los párrafos que están aquí en la parte de abajo esto es digamos como un asunto de transformación cuando tenemos varios varios elementos o varios textos para poder de pronto organizarlo mejor esto es lo que digamos haría la herramienta texto no olviden que están shift a text y ahí se genera voy a apagar esto voy a volver a aparecer coca cola y en este caso pues ya para que finalicemos vamos a hacerle un marco a coca cola entonces voy a presionar g para mover z para elevarlo un poco voy a crear en este caso una curva tipo rectángulo entonces aquí le voy a decir rectángulo lo voy a ampliar un poco recordemos que estoy tratando de meter este texto en un marco entonces ahí le voy a quitar esta parte redondeada digamos que es un letrero de coca cola de esos que están en las tiendas afuera luminoso para un futuro ponerle obviamente luces de aquí mismo lo pueden mover si quieren y una vez hayan hecho esto le voy a quitar la opción de redondeado cero para que no haya doble vertex en las esquinas pues pueden activar nuevamente la tecla n para sacar esto no olviden que esto es un addon que se llama curve curve tools y tiene varias cosas tiene muchos elementos realmente yo solo he utilizado las opciones de curve edit en los videos que tenemos en la lista de reproducción hasta el momento entonces en este caso voy a seleccionar las cuatro esquinas y voy a aplicar esta opción que se llama fillet es muy parecido a lo que acabo de anular que se llama around pero esta me la hace curva entonces ya tendría una forma curvita en esta esquina y de aquí le controlo el tamaño digamos que esta es la base de nuestro letrero pero para que tenga volumen para que se sienta como un panel hay que ir allá a la opción de 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 líneas desplegar geometry y aumentarle el extrude perfecto hasta ahí perfecto bien podríamos cogerlo moverlo y elevarlo un poco digamos que hasta ahí ahí podríamos tener el marco y podemos sacar una copia no olviden shift d para sacar una copia si no queremos que esa copia se quede en un lugar nuevo pues clic derecho ahí está la copia de hecho pues no la vemos pero ahí está de hecho voy a ocultar uno miren el rectángulo es el marco interno pongámosle así y este es el marco externo eso es entonces marco externo marco interno de hecho pues como son el mismo objeto pues todavía no tiene colores ni nada de diferenciación entonces el marco externo en lugar de rellenarlo con extrude vamos a hacer un cambio sencillo que tal si le pongo en extrude 0 y en vive le pongo algo miren que en esta manera podríamos decirle que no lo rellene entonces le voy a decir en la parte de arriba de este menú le voy a decir aquí que sin relleno y al quitarle el relleno y al solo dejarle valores en vivel lo que hacemos es como una especie de 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 tubo digámoslo así tubo de neón pero pero nosotros podríamos también sumarle el extrude y miren que de esta manera no estaríamos como le quitamos la opción de rellenar no estaríamos simplemente manipulando una pieza sino dos recuerden que tengo la otra oculta entonces ahí tendríamos el marco entonces esto es lo que nosotros tenemos realmente como para poder darle digamos a nuestro objeto un volumen una volumetría un logotipo obviamente pues más adelante veremos luces y eso pero recordemos que los materiales pues en un video anterior vimos al menos como cambiarle el color y aquí está todos los objetos traen un material cuando se importan estos como fueron hechos acá no pero recuerden que solamente es crear un material ni siquiera tienen que agregar canales de material porque solo van a tener de a uno y aquí ponerle color entonces yo digamos que en base color le voy a poner un color negro a este cierto luego al día adentro le voy a poner un color bueno le puedo dejar ese blanco y a este le vamos a poner uno rojo cierto recuerden ver aquí los materiales y aquí tendríamos nuestro nuestro ejercicio de de volumetría en un logo este es el digamos un una extensión del tema de las curvas las curvas son muy potentes dentro de un software 3D y por eso no es digamos como muy bueno dejarlas a un lado desde el principio nosotros podemos modelar sistema poligonal como hicimos el nochero en videos anteriores o como hicimos bueno esa cajonera o como hicimos el cubo de rubik pero también podemos crear cosas diferentes como lo hicimos con el jarrón y ahora en este momento como acabamos de hacer este letrerito un saludo para que